Las nuevas fuentes de energía Hablamos que durante siglos el ser humano, desde prácticamente el paleolítico superior cuando empieza a dominar el fuego el calor lo obtenía de fuentes vegetales, orgánicas esas fuentes vamos a ver que se van a ir agotando y va a haber que buscar nuevos combustibles como el carbón mineral justamente para alimentar las calderas que van a producir el vapor que genera la fuerza motriz Bueno, acá les estoy mostrando la máquina atmosférica Newcom que después la vamos a comentar y la vamos a analizar en profundidad pero lo que les quiero decir es que hay que alimentar las calderas y eso se hacía con carbón vegetal como se venía haciendo durante siglos En los hogares, bueno, el hogar, la palabra hogar que es la calidez de llegar a una casa y nos estén esperando con el hogar prendido porque muchas veces hay quienes vuelven a su casa y está todo más frío que una heladera y ahí no hay hogar, el hogar es donde está el fuego de ahí viene la palabra hogar del fuego, del calor donde hay calor vuelvo si no, no quiero volver Bueno, entonces el carbón vegetal es lo que produce esa energía calórica que se va a explotar al máximo en la primera revolución industrial y entonces empieza a haber una tala de bosques y una escasez de madera El carbón vegetal también tiene un proceso previo de elaboración no es que yo agarro la leña que corto de un árbol y la pongo en la caldera Hay deforestación y hay que producir el carbón vegetal en donde hay técnicas de cubrir la madera con césped con pasto, arcilla, con barro y luego encender fuego encender como una suerte de horno improvisado para de ahí sacar el carbón ¿no? Porque ¿cómo se produce el carbón? Quemando madera pero sin oxígeno tratando de evitar que penetre el oxígeno entonces ahí se produce el carbón El carbón y la ceniza Este es un grabado de la época justamente de la producción todavía de carbón vegetal ¿no? Una estructura semi-industrial pero ya vemos un esquema una organización una cierta organización Bueno, eso es lo que se empieza a agotar entonces se presiona para que en Inglaterra se busque con mayor importancia a mayor profundidad el carbón mineral porque es cierto que también desde el neolítico que también el ser humano conocía el carbón mineral pero no se explotaba porque estaba más a mano el carbón vegetal que es más fácil de conseguir talando un bosque ahora hay que buscar carbón mineral porque la madera empieza a subir de precio y aparte se va a requerir más energía calórica que eso solo lo va a brindar el carbón mineral por lo cual ¿como? ¿que hay progreso? ¿que hay progreso? se va a tener que ir más profundo en la mina va a ir más adentro de la tierra eso requiere también un esfuerzo de máquinas por eso digo que los nuevos combustibles van a presionar a la creación de nuevas máquinas las nuevas máquinas van a presionar a su vez a la creación de nueva fuerza motriz para traer el carbón debajo de la tierra eso es lo que vamos a ir viendo ahora entonces el carbón mineral requiere un esfuerzo tecnológico mayor que la tala de un bosque tengo que ir cada vez más adentro de la tierra ¿no es cierto? entonces voy a necesitar máquinas para sacar el carbón mineral a flor de tierra para después trasladarlo a los hornos y eso va a requerir de elementos de movilidad que vamos a ir viendo bueno, el carbón mineral entonces acá en este mapa que pone Cameron justamente vemos que hay zonas que por ejemplo no eran tan ricas en su momento como Gales Gales siempre fue una zona rural relativamente pobre de agricultura de subsistencia pero empezó a aparecer carbón mineral entonces empezó a tener una importancia como minería como justamente producción minera ¿no? y luego producción siderúrgica porque conviene siempre cerca de una mina poner un horno ¿no? para no hacerla tan larga con el flete entonces vemos que no solo Inglaterra sino también Gales que es una zona relativamente despoblada va a pasar a ser un centro minero importante yo les recomendé no sé si alguno me dio bolilla pero que vean la película ¿qué verde era mi valle? de John Ford ¿en algún momento? ¿no he dicho? bueno, bueno perdón les digo ahora les recomiendo una película fascinante de la época de oro de Hollywood de 1940 y pico que se llama How Green It Was My Valley ¿qué verde era mi valle? que es es bárbaro esa película les va a encantar porque es la vida de los mineros en en Gales ¿no? cómo van progresando cómo está el padre de familia cómo viene la prosperidad y cómo viene después con la caída del precio del carbón cómo viene la fragmentación familiar la migración a los Estados Unidos bueno todas esas cuestiones están en esa película fascinante de uno de los directores de Hollywood más importantes de la historia de cine que es John Ford ¿no? entonces qué verde era mi valle aparecen todos los personajes que se les puede ocurrir de esta revolución industrial ¿no? hasta aparece el factor religioso ¿no? el factor religioso más que el anglicanismo una rama del anglicanismo que fue el metodismo ¿no? cómo influye en esta cuestión de buscar la productividad bueno muchas cuestiones que la película le va a ayudar mucho para la estructura familiar de cómo se pasa del patriarcado que se empieza a debilitar el patriarcado la aparición del movimiento sindical el descontento social bueno están todos los ingredientes ¿cuándo? en 1944 si mal no recuerdo es una película del llamado cine negro norteamericano si bien está ambientado en Inglaterra el libro creo que es de un británico pero después se hizo la adaptación al guión ¿en qué año aparece? ¿cómo? la nafta el combustible la nafta no viene de larga data pero no se usaba se le tenía miedo por la alta combustibilidad pero cuando viene el motor a combustión hacia fin del siglo XIX se le empieza a encontrar la importancia claro porque era lo más volátil y lo que se descartaba bueno entonces acá vemos las regiones mineras que van a empezar a tener un gran nivel de desarrollo de desarrollo industrial humano y también las consecuencias sociales de esta película que les mostraba hacinamiento enfermedades pulmonares que van a aparecer porque empieza a aparecer la contaminación ambiental ¿no es cierto? ciudades que era todo negro pero yo esto por supuesto que ahora Inglaterra está en otra etapa que es postindustrial pero si ustedes yo a veces cuando viajaba a la India algunas zonas industriales de India me refiero al siglo XXI a partir del 2010 empecé a ir con frecuencia por una materia que yo daba y veía ciudades industriales que me recordaba la primera revolución industrial en Inglaterra era todo un tisne negro porque eran hornos trabajando las 24 horas en la India no, como con la India actual la India actual ahora se claro la Inglaterra del siglo XIX aunque ahora la India ya está cambiando muy rápidamente y está posicionándose como potencia mundial antes que China ¿no? pero hasta hace pocos años India parecía parecía Inglaterra en el siglo XIX a principios del siglo XIX bueno y ahora ya está entrando en una fase muy espectacular muy superior me parece que más que China está avanzando el ingreso per cápita está avanzando mucho más rápido que el China bueno fíjense la intensificación de la explotación del carbón mineral en este estudio como a partir de fin del siglo XVIII se empieza a despegar exponencialmente ¿no? el carbón mineral ¿no? pero hasta siglo XIX ven que la curva crece lentamente porque lo que se usaba era carbón vegetal en Inglaterra estamos hablando en Reino Unido ¿no? después va a caer por supuesto en el siglo XX porque aparece nueva fuente de energía hasta la energía nuclear va a hacer decaer todas las fuentes de los combustibles fósiles ¿no? por eso este y también en el siglo XX muy tardíamente pero empieza a desplazarse por el gas otras fuentes de energía que descartan el carbón mineral y hay una gran crisis social y política también en Inglaterra ¿no? con la caída del uso del carbón mineral bueno hay muchos estudios yo algunos se los mastiqué lo mejor que pude como el carbón mineral fue un motor de cambio en la primera revolución industrial y después va a ser reemplazado por otras fuentes a su vez el precio del carbón también ahí hay otro inconveniente que le señalaba en este film porque a medida que se mejoran las formas extractivas se optimiza la extracción incluso se utilizan rieles de ferrocarril para la extracción del carbón mineral se utiliza la máquina de vapor para automatizar el proceso de extracción empieza a caer el precio del carbón mineral se consume más pero también cae el precio porque mejoran las técnicas de lo que es la productividad ¿no? entonces acá vemos cómo se intensifica la explotación de minas de carbón mineral pero los precios se van van cayendo hasta que se estabilizan pero no la mayor demanda no significa un mayor precio porque también hay que juntar otra variable que es la mayor productividad este otro cuadro muy interesante porque es lo que les decía antes el costo la estructura de costo de de la extracción del carbón fíjense que el costo de transporte fue disminuyendo el costo impositivo también porque porque justamente Inglaterra pasó de proteccionismo del mercantilismo al librecambismo en el siglo XIX por lo cual baja el costo de impositivo de la presión impositiva con el librecambismo el costo de transporte también se reduce con la llegada de las vías férreas del ferrocarril y el costo de extracción ligera aumenta ligeramente y la rentabilidad permanece estancada eso va a provocar una gran crisis que es motivo de muchos estudios de las vías En este momento me tienes que estar comprando En este momento se va a ir a la casa de las muñezas En este momento me tienes que ir a la casa de los niños Gracias por ver el video.